Y bueno, ¿qué tal? Quedan bienvenidos una vez más al canal en el día de hoy, esta información importantísima Porque en el día de hoy chicos tenemos una información de una alfa, una alfa cerrada, no es una beta, es una alfa cerrada De un nuevo free to play que llegará a todas las plataformas de PS4, Xbox, PC, menos Nintendo Switch Y que se trata del juego de multiversos, sí, 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 el juego de multiversos que es como el Smash Bros Vale, es un Smash Bros en el que salen personajes de la Warner Bros Como Batman, como Jake el perro, ojo, Jake el perro, eh Y muchos otros más y que vamos a comentar pues como podemos acceder a esta alfa cerrada a través de códigos gratis Y también registrándose en la página web de este videojuego Bueno mi gente, como les venía diciendo ahora First Place Games ha anunciado que este mes se va a celebrar una prueba privada Que va a permitir a los jugadores ponerse los mandos de este proyecto por primera vez Que comenzará el 19 de mayo a las 6 de la tarde hora peninsular de España Y se encenderá a lo largo de una semana, es decir, hasta el 27 de mayo de este mismo mes Como he dicho, va a estar disponible en todas las plataformas En PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 también Y PC, no han dicho nada de Nintendo Switch, madre mía, me voy a quedar ahí sin jugar en el baño cagando No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Para participar hay que registrarse en un enlace que os pongo en el comentario fijado Y también en la descripción para los que no sean atentos si no lo vean Los pongo en las dos partes Y eso sí, aquellas personas que reciben una invitación podrán enviar otras tres a amigos o familiares O sea que no sabemos si es que los códigos van a llegar a todos O van a ser como una especie de sorteo Espero que lleguen a todos, la verdad Antes una cosita de seguir con el video Te quiero decir que si no me sigues todavía en TikTok, en Telegram, en el canal de Telegram Si no me sigues en Twitch Y bueno, luego también te pondré en el enlace de TikTok Gaming Estás perdiendo el tiempo porque subo contenido muy valioso Muy entretenido, muy gracioso, sobre todo en TikTok Luego tienen los stings en Twitch Así que bueno chicos, ¿qué esperan? Síganme ahí, enlace en la descripción Que no es nada difícil, vamos Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo hombre Para conseguir una invitación como he dicho Tienen que acceder al enlace que les dejo ahí abajito Registrarse con una cuenta de Warner Bros A partir del 17 de mayo llegarán las invitaciones por correo electrónico Puedes recibir una invitación aunque la prueba ya haya empezado Y si recibes una invitación puedes invitar a tres amigos más Sigue esperando perra Otra buena noticia es que Multiversus estará disponible de forma global Tiene crossplay y no va a requerir ninguna suscripción Ni a Playstation Plus, ni a Xbox Live Gold Jódete Sony También se ha confirmado de que no ocupará más de 6 GB En ninguna plataforma, incluso tan desvelado Los requisitos mínimos para PC Bueno, no nos importa porque somos nosotros De Playstation 4 Se ha confirmado también la lista de contenido que podemos probar Durante la alfa privada Habrá un total de 7 mapas Incluyendo la baticueva La casa del árbol Hora de aventuras La mansión Encantada Scooby Doo Cuatro modos Enfrentamiento individuales En pareja Todos contra todos Y un modo de práctica Madre mía Que me explota la cabeza Con tanta información ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bueno, ya hablamos de los personajes Que van a estar disponibles En esta alfa Va a ser Batman Superman Wonder Woman Harley Quinn Shaggy Pax Bunny Oh, Pax Bunny como me encanta, tío Arja Stark Jake El Perro Como he dicho antes Finn El Humano De Hora de Aventuras Steven Universe Y Garnet De Steven Universe Tom y Jerry Ojo, el ratón Y el gato Una de mis series favoritas De Pequeño Y Rain Dog Que es un nuevo personaje Madre mía, tío Bueno, por último Decir que El único malo Que este juego Todavía no tiene Una fecha de lanzamiento Concreta No han dicho Pues cuándo va a salir Y la verdad Pues eso es lo que Nos está jodiendo Cuando, cuando Será que salga Pero bueno Lo importante Es que va a ser gratis Con cosplay Para todos Así que bueno Andar trencitos Esta hacía toda la información Espero que os haya gustado Déjeme su like Ya saben Síganme en las redes sociales Déjenme sus dudas Síganme en el directo En el tiktok En el tero En su puta madre Pero síganme Y nos vemos Un like Estás en la cara De Leopoldo Chao ¡Suscríbete!